El cabildo de Benito Juárez exigirá al oficial mayor, Abraham Cuevas, que transparente la nómina para detectar a los aviadores que la engordan en detrimento del resto de empleados que sí cumple con su función, anticipó la regidora Jessica Chávez. Indudablemente es el titular de la dependencia competente, en este caso la oficialía mayor, como un acto de gobierno por lo que representa en el presupuesto. El cabildo está dando seguimiento al tema y pidiendo cuentas, como también es facultad de los regidores, información y datos adicionales, y se tienen que tomar decisiones por la propia operatividad y subsistencia del ayuntamiento. Lo anterior, luego de que trascendió que las diputadas Luz María Berenstein y Marisola Vila Lagos tendrían dos asistentes cada una con cargo al erario benitojuarense. Al respecto, Jessica Chávez argumentó que es difícil detectar a los aviadores, pero el oficial mayor tiene toda la disponibilidad de darlos de baja. Mira, la verdad no me atrevería a darte cifras y datos, pero incluso mostró mucha apertura el oficial mayor, es decir, si me dan aviadores, si me dan nombres. Cabe mencionar que el oficial mayor es el responsable de la nómina municipal y, en consecuencia, tiene la información sobre todos los trabajadores que prestan sus servicios o los que solamente se presentan los días de quincena. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, Patricia Vázquez.